Nos encontramos aquí en el Congreso Internacional de Innovación, Tecnológica e Informática 2016. Acá estoy con mi amigo donde le vamos a mostrar todo acerca de lo que sucedió en este congreso. Un saludo para Canal 13. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Actualmente nosotros vivimos en una revolución tecnológica, vivimos en un proceso de cambio. Recién el Vice Ministro de Ciencia y Tecnología comentaba que estamos viviendo la cuarta revolución industrial y esto lo que hacemos acá es reflexionar sobre esta innovación y cómo realmente nos afecta y cómo realmente lo podemos potenciar para un crecimiento sustentable de nuestra nación y a nivel mundial también. Un grupo de gente, de científicos, médicos, ingenieros que laburamos en innovación tecnológica. Trabajamos en drones, impresión 3D, realidad virtual, incluso wearables que tienen que ver mucho con la salud, Sí, con rehabilitación cognitiva, con emergencias, casos de emergencia del dron. Tenemos un dron que lleva un desfibrilador, tenemos otro que en casos de emergencia, como puede ser un incendio, entran a lo que es el edificio y hacen un análisis de temperatura, de humedad, de gases en el ambiente. Y entonces con eso pueden permitir a los bomberos hacer un primer recorrido y saber si es seguro o no ingresar al lugar. Cada contenedor es un tacho de basura en miniatura, uno es para basura reciclable y el otro es para basura orgánica o lo que quieras. Y puede ser reciclable o papeles, lo que quieras realmente vos. Le pusimos después un lector de movimiento que lo que hace es cuando moves tiene un delay, por eso no se mueve. Tiene una paleta que lo que te permite es distribuir la basura, la basura reciclable y la basura orgánica. Vos tirás y entras en el cesto que corresponda. Nos interesa mucho por lo que nosotros estamos viviendo en San Luis, que es esto de la era de la robótica. Van a hablar de robótica y nos han convocado porque hemos sido referentes, somos los pioneros en la Argentina. Somos los que llevamos adelante un programa de robótica para todas las escuelas, para los niños. Lo que hacemos nosotros es trabajar con grandes volúmenes de datos de biología molecular que surgen de pacientes que padecen algún tipo de tumor, algún tipo de cáncer. Y el objetivo es tratar de encontrar marcadores moleculares que nos permitan conocer el pronóstico que puede llegar a tener la enfermedad en ese paciente particular. En alta robótica también ya estamos, hemos firmado un convenio con una empresa internacional que se llama Baró Vehicles, que es para desarrollar un vehículo autónomo. Y esto va a ser algo innovador para San Luis porque es la primera vez que estamos desarrollando conjuntamente con una empresa un proyecto de estas características y creemos que los chicos que participaron tanto en la RoboCup y los profesores, que son gente joven de tecnología, vamos a poder llevar adelante un proyecto de esta magnitud y vamos a demostrarle al mundo que San Luis, que es la Universidad de La Punta, está a la altura de las grandes universidades del mundo.